¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? Subiré montañas y al río lloraré Y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera tan lejos ya de mí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quiera si sabes que te perdí? Ya no estás ¿Y si te pienso en la noche? Haciendo el amor con alguien más ¿Qué te hace feliz en mi lugar? La lluvia pega contra la ventana aunque no llueve Yo en la cama llorando por la misma mujer No hay amor más difícil de olvidar y soltar Que el que se perdió por miedo y le faltó arriesgar Yo viviré cantando a las estrellas por el día que Yo soñaré que la vida me entrega lo que tú viajé ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera tan lejos ya de mí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quiera si sabes que te perdí? Yo viviré soñando y pensando que solo faltó Un dejarlo todo y un vámonos Lo sentir de nuevo a tu amor Y vuelves a darle la vuelta a todo Y mi corazón no aguanto una sola vez más Empezar de cero El frío me ganó Nos ganó ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? Si no estás aquí ¿Cómo quieres que te quiera si no te tengo aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? ¿Cómo quieres que te quiera si sabes que te perdí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te quiero? ¿Cómo quieres que te quiera si no teお願いします? ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres?